Desde este martes 9 de julio y hasta el próximo 18, ocho funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones estarán visitando diferentes comunidades de los cantones de Osa y Puerto Jiménez, donde ofrecerán a los vecinos gran cantidad de servicios de registro civil e identificación de manera gratuita. Los recorridos por estas localidades se realizarán casa por casa y se estima que aproximadamente 1,027 personas podrán gestionar trámites de solicitudes de cédula de identidad, paternidad responsable, reconocimientos, corrección de asientos de inscripción, declaraciones de nacimiento, legitimaciones, certificados de nacimiento, defunción, estado civil, solicitudes de negativos de las fotografías de familiares fallecidos, información y asesoría sobre los diferentes trámites de naturalizaciones, entre otros. Sectores como Alto Laguna, Rillito de Sierpe, Rancho Quemado o Delicias o Los Planes en Bahía Draque, Chocuaco Arriba, Miramar, Sábalo y Carbonera estarán entre Sierpe y Puerto Jiménez de 9 al 18 de julio, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. De forma paralela a estas visitas, otro grupo de tres funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones estarán instalados en varios lugares de estos cantones para atender a una población estudiantil de 1,295 jóvenes, quienes podrán gestionar trámites de tarjeta de identidad de menores y la solicitud de las cédulas de identidad en los casos que corresponda. La tarjeta de identidad de menores es un documento que puede ser solicitado por las personas menores de edad comprendidas entre los 12 y 17 años. Únicamente en los casos en el que se gestione el documento por primera vez, deberán asistir acompañados por un testigo familiar directo, ya sean padres, abuelos, hermanos o tíos por consanguinidad debidamente identificado con su cédula. En caso de que los testigos indicados anteriormente sean de nacionalidad extranjera, deberán presentar documentos de identidad como el pasaporte ordinario o provisional, cédula de residencia o cualquier documento extendido por la Dirección General de Migración y Extranjería. Los puestos ubicados en estos cantones se distribuyen de la siguiente manera. En La Palma de Puerto Jiménez, 9 y 10 de julio, en la Oficina Auxiliar Municipal Caminos de Osa. Y también para el 11, 12 y 13 de julio, en Puerto Jiménez, en el Salón Comunal, de 8.30 de la mañana a 2.30 de la tarde. En el caso de Osa, en Bahía Draque, estarán en la Escuela Draque Agujitas de Bahía Draque, 15 y 16 de julio, y en Piedras Blancas, en la Escuela María Rosa Gámez Solano, el 17 y 18 de julio. Se valora que aproximadamente 7,067 vecinos de las comunidades podrán solicitar todos los trámites de registro civil e identificación que presta el Tribunal Supremo de Elecciones.